Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. Después de estar bastante tiempo ausente por el tema de la universidad y las prácticas y tal, retomamos ahora que tengo un poquito de tiempo libre la serie a ver si podemos terminarla y podemos empezar cuanto antes con Dragon Age Inquisition. Este fin de semana seguramente tengáis una sorpresita en mi canal, lo más probable es que mañana, mañana seguramente, y bueno y descubráis que tengo nuevo contenido y esas cosas, entonces tengo muchas ideas, tengo que terminar Dragon Age 2, tengo que terminar Transistor, tengo que continuar con Guild Wars, etc, etc. Pero bueno, sin más dilación, vamos a continuar con Dragon Age 2. Y nada, lo dicho en el capítulo anterior, habíamos solucionado el tema de los polvos negros, habíamos hablado con los Kunari, habíamos descubierto que estaba una elfa detrás de todo un poco loca, porque lo que quería era causar el caos y eso, con el tema de... porque los Kunaris robaban a su gente para meterlos a algún, entonces querían eso, un conflicto abierto entre todo el mundo contra los Kunaris. Y nada, y eso, antes creo que nos pidió ayuda con un tema, no recuerdo, pero bueno, vamos allá, a ver qué misiones tenemos. Exigencias del Kun, la continua presencia Kunari en la ciudad está haciendo, que aumente la ascensión, la preocupación del Visconde, raya con irritación del Airshock, has encontrado la raíz del problema. Has de encontrar. crecimiento de perdida, ah, la misión de Anders, ¿no? Ve la capilla, a ver si la suma se desdiza, están... ah, no, esta no es. Vale, Adolin quiere hablar, acompaña a Anders y habla con Merle. Es cierto, tenemos que ir a... vale, convertir el volar y una misión secundaria, parece seguramente fuera de cámara. Es cierto, es cierto, nos habían dicho que al parecer, a ver, eso como que la capilla había estado detrás de todo eso, ¿no? Alguien relacionado con la capilla estaba interesada en ocasionar los problemas del Kun. Si recordamos, creo que esta misión ya la hicimos, ¿verdad? O me estoy adelantando porque soy súper chachi pirulichi, ¿no? ¿Veis? Había una hermana que estaba incitando el odio contra los Kunarios, o sea que la capilla está más podrida de lo que nosotros pensábamos. Desacuerdo a hablar con Merle, ¿no? A ver miras. Una eluvian. No refleja nada. O sea que dio con él y él desapareció. El espejo mató a alguien. ¿Crees que el mirro lo que pasó otra vez del espejo? ¿Qué pasó otra vez del espejo? El uvian. ¿Qué pasa? A través del velo. Merle siempre empeñada en recuperar las raíces de su pueblo. A ver, que está bien. Está bien, ¿vale? No perder las viejas costumbres ni perder el saber antiguo. y tal, para pasarlo de generación en generación. Pero no del mundo en lo que ella lo está haciendo. Eso de, eh, me uno a un demonio para poder controlar la magia de sangre para así poder defender el saber de los elfos es como demasiado radical, ¿no? Es como querer preservar la historia de tu pueblo y de tu gente a base de hacer el mal. No sé, no me gusta. ¿Por qué lo cogiste? ¿Ves? Con magia de sangre. No, no tiene ni idea. Y ese es el problema. Siempre una pega. Siempre una pega. Siempre una pega. No puedo volver ahí sola. No tienes ni idea. No puedo hablar con ella. Llamamos o hablamos en círculos alrededor de uno. Ella tiene un frango desplazado que vuelve a tus huesos en gel. Por favor, me ayuda. Te lo harás, ¿no? Te voy a ayudar solo por saber cómo termina el tema. Pero en cuanto ocurra algo raro, acabo contigo, eh. Más, Seranus. Voy a encontrar algún modo de repararte, lo prometo. Es, o sea, el desconocimiento de la gente hace que no le tengan miedo a nada. Entonces es como... muy locos. Bastante locos. ¿Cinca de Hawk? ¿Tenemos una carga? Y Merrill es un poco kamikaze en ese sentido. ¿Fernus? ¡Oh! He estado pensando de ti. En realidad, he estado pensando de un poco más. ¡Oh! 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 ¡Fernri! No te vayas. No necesidad. ¡Olé, olé! ¡Oh! ¡Oh, my God! Pero, Hawk, chica. Y yo he vestido con el mal todo. Oh, qué bonito Ha sido por el dolor Qué recuerda Y estaba con otra Podríamos trabajar en ello Pero yo lo aprecio Me lo aprecio Quería darte las gracias por ayudar a mi hermano Me preocupa que los templarios le hagan algo a Keran Pero es lo que él quiere Te agradezco que lo difundieras ante el Sir Cullen No me lo hubiera nunca imaginado de Henry, la verdad Hola Isabella Intenta quererte bien, hombre Hombre, si vas así Vale, y esto Me parece increíble, en serio Ah, ¿otras cartas? Pues ya las he revisado No, ya las he visto No hay ninguna carta, Bodan No me engañes Como me ha quedado Fenris En serio ¿Por qué? Me he quedado, vamos ¿Qué? Ah, vamos a ver qué quiere ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Aveline Joder, ¿en serio? Fenris, ¿por qué? He ido a hablar con la Con la capilla He ido a hablar con Ably ¿Por qué? Muy bien, es cierto Vamos a comprobar Lo que La zorra esta Kunari, tú, de nuevo Eso no es verdad Sabes que en verdad Si te hubieras enfrentado a mí Tú hubieras muerto Y a lo mejor Lo más probable es que Lo mejor hubiera sido Quitarte de en medio Pero bueno Ya que eras una hermana No quería problemas con la capilla Pero veo que Tomé mala decisión Se abuso del sello Que probablemente Se lo hayas dicho tú, ¿verdad? Chica mala No lo quiero Conocenme en este lugar Te invito a ti, Sir R. Hawke Ven a ver el desespero que estos Kunari han inspirado O sea O sea Esta tía Está usando el nombre de la Ilustrísima No me digas Sigo Sigo Esa tía Bajo el nombre de la Ilustrísima Se está dedicando A iniciar O Como una rebelión contra los Kunaris Porque no los quiere Es una intransigente Entonces Es una intolerante Mejor dicho Entonces Los Kunaris Han ido a Kirchwald Por un motivo ¿Vale? Porque al parecer el Kun Los ha mandado aquí Pero Entre que han perdido algo Y entre que Le estamos dando por culo Pues están un poquito cabreados Entonces La tensión Entre el Visconde Y los Kunaris Está ahí Que se nota Es palpable Se puede cortar con un cuchillo ¿No? Entonces Si la capilla No hace nada más que poner trabas Como comprenderás ¿Es ese Sebastián? ¿Qué haces ahí arriba? Hola Sebastián Pero si estás aquí ¿Cómo es que no puedo hablar contigo? ¿Qué hacemos con los Kunaris Lo estáis leyendo, ¿no? Si los Kunaris Hacen algo contra nosotros Te vas a ayudar aquí ¿Vas a ayudar aquí? Lo he dicho La capilla hasta el momento Es bastante neutral El problema es que dice Que en el momento En el que Pasé algo O sea Es decir Si me has dejado Pero si vemos tu muñeca Tienes un lazo rojo No significa que estás conmigo Y llevas mi sello En fin Continúo A ver si puedo terminar Estoy mirando Desacuerdo Ah bueno Voy a hablar con A ver Ya lo hemos dicho Eso La capilla se mantiene neutral Hasta el momento En el que el Kunari Ocurra algo Pero es que La hermana Petris Esa Lo que está haciendo Es tocarle las narices Entonces Obviamente los Kunari No se van a quedar quietos Si secuestramos a alguien De su A Uno de su especie Entonces están ahí Hostigando Y provocando Aquí Están ahí Hostigando y provocando Y le toquemos las narices Básicamente Abilene Siempre puedes contar Siempre puedes contar conmigo Vamos que soy tu Casamentera particular ¿No me has dicho? Yo soy la hermana Petris Lo que hace es Ofrecerme a su antiguo caballero Solamente porque Él sabe Quien está Liando la parda Y me lo ha ofrecido Como tregua Cuando en realidad Lo que quiere Es quitarse de miedo ¿Ya te has recuperado? Tuvimos que ayudarte Tengo algo de guilante Debe tenerla Sé que Aveline Le ha dado algo Un símbolo Que se supone Que es especial Para los dos Pero el otro Como los hombres Tienen menos detalles Que un panda No sabe qué es Corso ¿Qué? Puedes hacerlo tú misma ¿Verdad? ¿Verdad? Solo cambie por ahí Y postre el roster Quiero su reacción honesta Sin el capitán presente Puedes solo tenerlo Seguirá Esto no es un problema de que es un entero Que se puede poner en un reporte Y explicar Necesito a alguien Inoficial Muy bien Muy bien Pero estoy empezando a pensar Que solo me gusta Tenerme alrededor Tengo que saber Exactamente Cómo reacciona Esa es la clave 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 Ella hace mucho mejor Para tener a este chico Solo en una habitación La vida es demasiado corta Tú lo sabes bien, ¿no, Anders? Que te pones celoso Cuando Cuando Fenris está conmigo Hey, Donnick ¿Quién pucker has estado grisando Para llegar a Hightown? ¿Qué? Estás mal Estoy trabajando Dockside En esos smugglers Dice aquí Estás guardando La clave Siempre ha sido Un trabajo de trabajo ¿Eso? ¿Eres un peto? Vean tus ojos Es un error Dice el peto Tienes que me Tienes que confundir ¿Qué hice Para obtener ese posto? No lo estás catigando ¿Qué dices, tía? ¿Qué dices, tía? La cara de hoja Ah, ya sabemos Quien lleva Los pantalones En la relación ¿Por qué no me lo cuentas? Hablar con él Así que ya ha superado Lo de Wesley Vale, vale Lo perdona Lleva sola Todo este tiempo ¿Por qué él y no otro? ¿Qué hace ¿Por qué él Puede decírselo Sin más Sí, voy a ver. Se va a pensar que estoy yo interesada en él. ¿Es verdad? No sé, es que... en fin, bueno, vamos allá. Me encanta, en serio, las misiones secundarias del Dragon Age son la leche. Los juegos así no tienen mucha profundidad, pero los personajes me gustan bastante. Señor Adonik, ¿estás libre? Necesito preguntarte algo. No tengo patroles inmediatas. ¿Por qué? No hay nada que preocuparte. Conocenme en el Hanged Man. Muy bien, Señor Ahawk. Yo... supongo que te veré ahí. ¿Será que...? No. ¿Será que...? No. ¿No qué? No estoy interesada yo en ti, Donny. Yo solamente tengo ojos para Fenris. ¿Cómo me ha quedado, tío? Me ha quedado plancha. Y se va... y se va tal cual, ¿sabes? O sea... Pero está aquí el horcado. Aquí el horcado. Ah, pero será de día o de noche? De noche. Bueno. Cambiamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y a Belén no viene, ¿verdad? ¡No! ¿En serio? Esto es demasiado cómico. Bueno, si lo piensas bien, ha rechazado a Hawk por Aveline. Eso no te lo discutiré. Llegarlo es un buen paso. ¿Dónde vas a seguir? Las barracks. Ferelden. El más profundo que puedo encontrar. Nunca has sido el tipo de escondido. Sé bien, pero me frío. El único lugar en que no soy una mierda es en patrón. Y matar a las mujeres altas no da mucha oportunidad para banter. De nuevo, refleja. No voy a riesgo. Estás escondiendo algo que no entiendes. Un cientos de amigos. No puedo ignorar consejos de una fuente tan estable. Pero no puedo luchar y torcer. No puedo luchar. Y puedes ver si es el único. ¿Dónde estás? ¿Se ha pirado? ¿No es solo por qué te has tomado Hightown? Usted ha cerrado la ruta hacia la costa perdida, y yo... pensaré de algo que decir. Lo de Fenris, cómo me ha quedado, en serio. Pero bueno, creo que va siendo hora de dejarlo por aquí. Hemos estado haciendo algunos recadillos así. Nos hemos llevado un chasco con Fenris. A Aveline era enamorada. Meryl nos ha metido en un lío de la hostia. En fin, en fin. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Y nos vemos en el próximo.